Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Victoria, tengo 10 años. A mí me gusta jugar, andar en bici, escuchar música. Y también partí con Leibu. Cuando era más pequeña, participé en un promocional de una academia de baile. Y también he participado en festivales escolares. Mi agencia es Gaby Ansel. Gracias.